The Monster Y.T. dice hola Buenas chicos, soy Foxmark y os traigo un nuevo vídeo al canal En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale Y tenemos el ala delta infalible, 500 pavos Camuflaje sigiloso, 300 pavos Camuflaje combate aéreo, 300 pavos Hola, WXXL WXNGS Dice, Sid2 la tienda The Monster Y.T. dice Ya se acabó The Monster Y.T. dice Hola Streamlabs Dice Dollar Zangu Q for following The Monster Y.T. El pico parte gorritas Con otro estilo Y la skin gorrita Con otro estilo WXXL WXNGS Dice Me gusta el pico pica hielos Después tenemos Foxteam Mini Foxmark Dice Dale un like al vídeo para llegar a los 100 likes HTTPSiglo2.3u2.youtube.com ¿Se preguntan? Mira thompson H.Fu 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 T. 9 9 5 10 9 10 10 10 11 11 11 12 10 11 11 12 583 curvitos y lo están viendo. Muy feroz. Dice. Silueta de Boston y Ufollow, S, Corazón Rojo, Temons, T-G-Y, T, Corazón Rojo, Belcome, 583 followers, más 2. Fox The Am Mini Fox Mark. Dice. 1. Visita la pestaña de comunidad visto grueso negro, 2. Activa la campanita dos veces visto grueso negro, 3. Dale un gran liqui y la encuesta visto grueso negro, 4. Comparte el directo en tus redes sociales visto grueso negro, 5. Añade mi código de la tienda en Fox The Am Mini Fox Mark. Dice. Fortnite, Fox guión bajo mark visto grueso negro. Mi word. Dice. Fox The Am Mini Fox guión bajo mark código apoya a un creador en Fortnite, Fox guión bajo marco mark. Fox The Am Mini Fox Mark. Dice. Únete a la nueva página de Facebook, http siglo 2. barra barra 3 y ubs dobles punto facebook.com barra Fox Mark barra. Estre Am Elements. Recordaros, si habéis llegado hasta aquí. Menciona. Instagram, Twitch, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, Mixer o Blog para ver mis redes sociales. Por haber llegado a los 2.000 suscriptores en YouTube, solo tenéis que ir a mi canal y al canal de José Rotribe, que está etiquetado en la foto en la que tenéis que escribir participar para, bueno participo para participar, que es la foto en la que sale el canal de YouTube con 2.000 suscriptores. Entonces escribís participo en esa foto y participo en el último post de José Cherokee y entonces entraréis en el sorteo de algo de 500 de la tienda cuando decidamos el, bueno cuando hagamos el sorteo del ganador. Entonces, más que nada, darle a like, suscribiros, pasaros por la pestaña de comunidad y dejadme vuestros comentarios de qué queréis que haga en el canal y agregadme a las redes sociales que tenéis en el mismo vídeo en la descripción. Si queréis, recordad que también tengo una comunidad de PS4 que hay no sé si 20 o 30 personas, lo digo por si queréis meter y podréis decir que os metisteis antes de los tiempos. Responde a las encuestas de la exclamación. Y nada, aquí os dejo también, bueno, los últimos packs que han salido. Tendríamos el paquete de desafíos de B1000, que es la skin del plátano en plan batido. Con su desto de desafíos y un baile. El pack de Batman, que aún sigue activo. Y el pack de golpe rojo. Entonces, lo he dicho, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros. Aquí os dejo el agosto de la descripción. Aquí va a la derecha. Aquí va a la derecha. Aquí va a la derecha.